hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy es una salsa macha pero no va frita va tostada y está muy fácil de hacer quédense a ver aquí está la lista de los ingredientes y la van a encontrar también en la caja de información del vídeo o pueden capturar la pantalla para que tengan la lista a la mano cuando vayan a hacer sus compras aquí tenemos chile piquín semilla de calabaza y cacahuates la misma cantidad de cada uno de los ingredientes más dos ajos grandes nos vamos a la estufa y en una sartén caliente vamos a empezar a tostar los cacahuates moviéndolos y dejándolos hasta que toman un color así chapeteadito y entonces los vamos a poner en un traste aparte ahí mismo vamos a poner las semillas de calabaza y los dientes de ajo y otra vez a moverle si no le quieren mover así pueden moverlo con una palita estamos trabajando a fuego regular o sea a la mitad de la capacidad de la hornilla y luego volvemos a poner los ajos y ahora sí los chilitos se trata nada más de tostar los que no se nos quemen en cuanto se vean tostaditos los sacamos y los dejamos enfriar ya frío los podemos poner en la licuadora en un traste de vidrio o en uno de estos como el que estoy usando ponemos sal de mar al gusto y aceite ya les dije de cuáles pueden usar y lo procesamos lo pueden dejar muy molido o troceado nada más y enseguida lo vaciamos a un frasco de cristal esterilizado para que no se nos vaya a echar a perder es nada más hervirlo en agua y dejarlo que se seque aquí ponemos todo nuestra salsita y lista esto les puede durar hasta un año y la pueden refrigerar si miren nosotros ya la probamos con unos molletes de pollo que claro que les voy a poner la receta yo creo que lunes se las pongo la receta de los molletes pero por lo pronto ya tienen lista la salsa que pueden comer con cualquier cosa que quieran frijolitos quesadillas pescados pollo etcétera por favor díganme que les gustó y también regálenos un me gusta compartan el vídeo con todas las personas que quieran de sus redes sociales y desde mi cocina le mando cariñosísimos saludos a la salva zaragoza hasta california y también para jose manuel peña muñoz de cote hasta acapulco guerrero muchísimas gracias por acompañarnos gracias a todos los super fans de recetas de luzma y si todavía no se suscriben o no nos siguen los invito a que lo hagan en este momento nada más es cuestión de que den un clic y los espero en el siguiente vídeo con otra riquísima receta dios mediante un abrazo